Cuba Información Bueno, pues continuamos adelante con el programa, en este caso hablando de una entrevista que el diario Marca, que es el diario más vendido, diario deportivo, pero bueno, es el más vendido del Estado Español ha tenido a bien entrevistar al cubano Javier Sotomayor, como todos sabemos, recordista mundial de salto de altura, se cumplen ahora los 25 años de permanencia de récord en su poder, del récord de salto de altura que está en 2.45, y bueno, pues nos ha parecido interesante esta entrevista y voy a pasar la palabra a mis compañeros para comentarla Como tú decías, el diario Marca es el diario más vendido en territorio español Es un diario deportivo, pero no es el diario deportivo más vendido, sino es el diario más vendido Más vendido que cualquier diario de información general, pudiéramos hablar del país, el ABC, el mundo y otros Bueno, es el más vendido con mucho Entrevista, hace una entrevista, diríamos que muy respetuosa, una bonita entrevista a Javier Sotomayor que hoy es uno, bueno, diríamos que es un... es una persona con una gran influencia dentro de la política deportiva dentro de, bueno, de las líneas estratégicas del deporte cubano una persona que ahora está, digamos, en la dirigencia, ¿no? del Inder, etc. Como tú decías, 25 años de su récord de salto de altura, que nadie lo ha batido 2'45, todavía está ahí, lleva 25 años y nadie ha podido superar su récord Y dice algunas cosas interesantes, pero yo remarcaría una porque me parece que es una respuesta a la que le da a la pregunta que le hace el periodista al Marca que ya digo, el tono del periodista es muy respetuoso le pregunta sobre, bueno, sobre estos cambios que está habiendo en el deporte cubano sobre las nuevas remuneraciones más altas a los deportistas de Cuba y también sobre esta política que trata de evitar lo que llamaríamos deserciones de jugadores y jugadoras de los equipos de Cuba en las giras internacionales buscando mejores remuneraciones en el exterior una política cubana en la que ahora se permite que muchos jugadores puedan fichar por otros equipos y luego sigan residiendo en Cuba, etc. Y le pregunta, dice, ¿sería justo, según el ideario cubano, el ideario político cubano que un deportista ganara más que un médico o un profesor en la isla? Y le respondes a Tomayor Bueno, ¿y sería justo que en España un futbolista ganara más que todos los médicos de un hospital? Quiero decir que la respuesta yo creo que pone las cosas en su sitio A veces se señala con un microscopio a cualquier contradicción aparente o real de la sociedad cubana, en este caso la remuneración deportiva no solamente podríamos hablar de los deportistas sino de algunas otras profesionales en el país como pudieran ser artistas y otros y curiosamente esas circunstancias o esas supuestas contradicciones se dan multiplicadas por un millón de veces en cualquier otro país Cuba ha adoptado determinadas medidas que amplían el arco o el espectro de las remuneraciones entre otras cosas porque no le ha quedado más remedio porque competir contra el monstruo del profesionalismo y de las grandes remuneraciones a deportistas de élite en el mundo pues es competir contra un monstruo imposible de batir y las consecuencias están en que en los últimos años tal como señala en la entrevista Javier Sotomayor pues ha habido un cierto bache en los resultados deportivos en muchas especialidades en Cuba podríamos hablar del béisbol pero también del voleibol o del atletismo una muy bonita entrevista y también respuesta muy firme muy sólida, profunda de un cubano que es una de las grandes figuras que ha producido el deporte revolucionario una de las grandes estrellas no solo del atletismo cubano sino del atletismo mundial y del deporte mundial es hijo, es fruto de la revolución cubana yo he tenido el honor, la satisfacción de saludarlo incluso de verlo entrenar y Sotomayor es de esos atletas incorrompibles incomprables e invendibles pudiéramos decir por los mercaderes del deporte rentado sobre todo en todas las disciplinas pues están a la casa de talento, de músculo para sus fines financieros, económicos y Sotomayor es uno de ellos y la entrevista está muy bien es una entrevista donde, claro, le hacen algunas preguntas bastante insidiosas también pero él responde muy bien es uno de los directivos del atletismo cubano hay que recordar que Javier Sotomayor impuso hace 25 años el récord mundial de 2.43 metros en salto de altura dos años después lo mejoró a 2.45 que es la marca mundial vigente récord, plumaquista mundial vigente y Sotomayor fue campeón olímpico en los Juegos, en las Olimpiadas de Barcelona en 1992 campeón mundial fue subcampeón olímpico también en Estados Unidos en Atlanta Sotomayor fue condecorado con el premio Príncipe de Asturias y en la entrevista él señala que en Cuba todavía gente del pueblo mucha gente le dice Príncipe de Asturias y aquí se cree que es Príncipe de Verdad y aquí algunas personas se creen que es Príncipe de Verdad y así lo llaman ha sido un Príncipe del atletismo y también un Príncipe de la dignidad de la cubanía de la moral y del patriotismo como es en la mayoría de los atletas cubanos y entonces hay también una pregunta que le hacen que es que por ejemplo ¿qué haría Javier Sotomayor con los 100 millones de euros que pagó el equipo porque también él declara que es fan del Real Madrid y el Real Madrid para esta temporada ha fichado a un a un jugador británico por la por la asquerosa y repugnante cifra de cifra de 100 millones de euros tú sabes es algo es un contrasentido eso demuestra en qué sistema estamos y en qué mundo estamos con tanta crisis tanto problema que un un club de fútbol pues pague nada más y nada menos que 100 millones de euros por un por una figura una una atleta que que no ha demostrado nada en pues bueno así está la cosa dice que son las leyes del mercado del deporte pues bueno le preguntan a Sotomayor que qué haría con ese dinero y y él responde que con esa cantidad nosotros es decir Cuba estaríamos ubicados entre los 10 primeros países del medallero los Juegos de Río 2016 no le falta razón y también alude a las deficiencias bueno que el deporte cubano en general y sobre todo en algunas disciplinas que ha bajado ha bajado evidentemente la calidad producto dos cuestiones de bueno no ha habido presupuesto para mantener infraestructuras que son importantes sobre todo para el deporte de base que es donde se va formando y se va gestando las grandes figuras del deporte cubano por falta de presupuesto sabemos las dificultades que también esta política de bloqueo criminal afecta a todo todo el quehacer de de la sociedad cubana y el deporte no es ajeno a ello y él menciona precisamente que bueno que el deporte ha bajado en estos estos tiempos también provocado sobre todo los deportes colectivos por la marcha de determinados atletas y figuras que lógicamente afecta más a un deporte colectivo estamos hablando del voleibol masculino estamos hablando de incluso el baloncesto el voleibol femenino etcétera y entonces él menciona eso pero habla con mucha dignidad con veracidad sobre estos temas y a mí me gustó cuando bueno le preguntan también hablo de todo sobre el dopaje se refirió también cuando habla que hay que demostrarlo que no se habla de bueno los atletas un atleta jamaicano muy importante a Zafas Power que bueno está suspendido por dopaje y él dice bueno que no se puede generalizar y pensar que todos los atletas jamaicanos se dopan hay una tradición en el atletismo de Jamaica que se desconoce no es una cosa nueva Jamaica hace una potencia en el atletismo no solo regional y continental sino ha aportado grandes figuras sobre todo velocistas a nivel mundial y bueno se refirió a muchas cosas yo creo que tú a mí me ha gustado esa respuesta que ha dado sobre el caso del dopaje en este atleta jamaicano porque es muy fácil aprovecharse de las circunstancias para tratar de desprestigiar a una potencia en atletismo digamos emergente como es Jamaica en estos momentos y de alguna manera yo creo que demuestra un poco la altura moral que tiene una figura como Javier Sotomayor yo recuerdo hace unos años en esos años durísimos del periodo especial en Cuba cuando a Javier Sotomayor siendo atleta en activo se le premió con un Mercedes-Benz una de las digamos de los organizadores de un campeonato creo que en Alemania tenía como condición que se le otorgara al atleta el vehículo Mercedes-Benz es decir le obligaba a la delegación cubana a dárselo a él no a quedarse el vehículo el INDE o el Instituto de Deportes de Cuba para otros fines ¿no? y entonces Javier Sotomayor iba con su Mercedes-Benz rojo por La Habana y eran momentos en que bueno pues la gente no tenía posibilidad de moverse por La Habana y Javier Sotomayor era de esas personas que recogía a una dos tres cuatro cinco seis siete ocho personas haciendo botella o haciendo autoestop por las calles de La Habana era un bueno pues realmente un espectáculo porque era una persona muy conocida y que iba a su trabajo recogiendo gente ¿no? entonces bueno ese es un poco Javier Sotomayor una figura de pueblo ¿no? de pueblo muy cercano yo digo que es un placer tratarlo es un placer conocerlo es uno de los millones de cubanos que han aportado mucho no solo al país sino al atletismo mundial y precisamente aquí le hacen una pregunta sobre esos dos cuarenta y cinco es una marca estratosférica nadie se ha acercado hasta ahora y entonces le preguntan sobre estos este ucraniano joven que ha amenazado incluso intentó en dos ocasiones superar ese récord Bondarenko y él dice que bueno que le pregunta si eso significará cuando rompan su récord que quitarle un pedacito de su vida él dice no los récords están están ahí para ser superados y como en el caso del legendario Bob Beeman extraordinario saltador norteamericano que puso una marca en su momento estratosférica también fue superado con aquellos ocho noventa plus muerta mundial tercera marca mundial del año todavía pues dice será superado pero que eso no le quita no le quita el sueño con mucha dignidad con mucha honradez y bueno y hay otra cosa también que a mí me llama la atención cuando le preguntan qué le da más miedo el qué le da más miedo el dopaje o el capitalismo y él responde ambas cosas bueno es una entrevista verdad fantástica una respuesta como se espera de una figura como Sotomayor bien preparado y nos enorgullece nos satisface a todos no solo cubanos tener el orgullo de tener figuras como Sotomayor por cierto que le preguntan en el caso de Teófilo Stevenson que si en los atletas cubanos que si hay en esta época de tanto mercantilismo habrá nuevos Teófilo Stevenson y si hay mucho queda mucho Teófilo Stevenson dentro del deporte cubano